¡Acción! ¡Chas! ¡Chas! Espera, es que te sales de cuadro, Bárbara. Baja un poco. A ver. Baja. ¿Ahí? Ahí. Espera. Espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. No, no, si es que no te has enterado. Siéntate, que te explico. Soy el director, ¿no? Pues siéntate. Hasta que yo no diga acción, tú no te subes al sofá. Vale, yo digo acción, subes al sofá y bailas. Bueno, pero entonces esto es una comedia, ¿no? No, es un thriller psicológico. Pues claro, Bárbara, que es una comedia. A ver, ¿la manguera para qué la quieres? Esto es para Efecto Lluvia. Entonces, ¿por qué no bajamos a la calle y lo grabamos ahí en vez de dejarme la casa perdida? Porque quiero participar en la muestra de cortos sin cortes de gas natural fenosa. Entonces, para que te acepten el vídeo, solo te piden tres condiciones. Una, que no tenga cortes. Dos, que esté hecho dentro de una casa. Y tres, que dure menos de un minuto. Pero, ¿esto dónde se va a ver? Esto, van a montar una exposición en el Festival de Cine de San Sebastián. Sí, 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 sí. Allá lo pasan en todas las redes sociales. Ay, yo quiero que se vea el nuestro. Porque además, claro, va a ser tu debut como director, ¿no? Claro. Y yo voy a ser tu musa. ¡Mi musa! ¡Ay, por favor! ¡Inspírate! 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 ¡Ahí está! ¡Va! 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 ¡Venga! ¡Corre! ¡Estás inspirada! ¡Por favor, graba! ¡Ya! ¡Acción! Un poquito más a la derecha. ¿Pero por qué te desnudas? ¡Para ganar, José! ¡Para ganar! Ah, me parece muy bien. ¡Venga! ¡Pues todo el mundo, silencio! ¿Pero qué haces? ¡Pero si estamos solos!